Buenas noches, buena gente ¿Qué? Os lo voy a decir rapidito para no honrarme mucho Que hasta los huevos estoy en la tele todo el puto día con el rollo catalán Que si se quedan con España, que si se independizan, que si se van, que si hacen una milonga, que si hacen otra Que si salen cascando catalán cuando quieren bien en castellano Que aburrimiento, que pesado Que si eso llevamos ya un montón de años, eso está resuelto Barcelona es como Cuenca, como Málaga, como Oviedo España como ha sido toda la puta vida, como Ceuta, como Melilla Todo es para dejar de hablar del Peñón De las que nos han metido ahí con el Peñón Que el Peñón interesa y hay que dejarlo ahí con el mamoneo como ha estado toda la puta vida Como van a estar los catalanes con el mamoneo toda la vida Los catalanes, o para tapar los andaluces Otro mamoneo toda la vida El gañán imputado Y dejo la política porque... Con lágrimas el pollo Dejo la política por asuntos personales Y más lejos de la presidencia ¿Qué cojones estás contando, hombre? Te vas para casa porque estás zurrado Que estás de tanto tío enchufado que has metido ahí Que es que eso va a reventar Pues eso lo sabe todo Andalucía desde hace una pila de años Si hay una infección Que eso no sale ni con... Vamos, ni con Zotal ¿Qué te parece el pollo? Abandono la política, eso Pero sigue siendo presidente de no sé qué carajo Consejero de no sé qué coño Senador Señor senador ¿Y quién cojones ha votado los senadores? Ni se sabe la lista, ni quiénes son Ni se sabe si van a trabajar Pero la pasta se la llevan Pero a este le ha dicho la moza Ven acá Ven acá Que cada vez que entra un tío en el juzgado No, yo todo lo que hacía lo sabía el gañán Es que todo, si no lo sabía el gañán Lo sabía el calvo Pérez Tío, que... Morro Y encima Libertad y tal Y mete allí a una rubia Que averigua dónde coña ha salido Y esa... Era la que la llevaba a la cartera Se abra todos los tapujos La ha preparado mi niña El embolado Que ni la ha votado ni Cristo fundado Con un discurso que... Bueno, a lo que antoja ¿Pero te eres? Y evitaré con todas mis fuerzas Y todo mi punto honor La corrupción La limpieza Las puertas abiertas La democracia Carajo también tú coño Y si lleva cuatro días Ya tiene imputados a los que ha cambiado Los otros los ha echado En cambio a los cromos Andalucía sigue La misma ponzoña ahí metida Que los catalanes Salió el calvo ese que parece un curilla El José No sé qué carajo Antes del mar Y otro pues a tocar los huevos A ver cómo a Mariano Le saca las perras Que maneras Ni tiene un puto duro Ni es suyo No lo están mamando a todos Si llevan ya años Con la misma idiotez Ven a gastar perra Que si los niños en el colegio Nada más que hablan catalán Que si las banderas Que si la cadena humana Venga ya Que coño pesadilla Dejaros de rollo Poneros a currar Y dejarle al mal Para allá a los demás Que es que esto No se ha hablado de otra cosa Estamos perdiendo el culebrón De Luis el cabrón Allí metido en su otro del Real Y que no acaba de encontrar A la pareja Para jugar allí al MUM Pues que se juntara con a Laurín Que es otra cárcel Donde allí Le están Se necesitan jugadores Pero bueno A Laurín la tienen que triplicar Para meter toda la ponzoña Que tienen los andaluces Que luego decimos Que los catalanes Los catalanes están todo el día ladrando Porque la pelas Si no Si Ya le han dicho Que lo echan de Europa Bueno Si todos esos son Ni habla de ellos Que cojones independencia Lo que quieren es Dar la puta calda Para cuatro Que ni mandan ahí Que se han colado El apoyo del Ciu Y el otro pelón Uno barricón Y también Que la oposición Y la oposición Si está Esa del bigotón Que está todo el día indignada Y eso Pero sí Pero bueno Había que verla en su casa Es que Es que son políticos Pero si es que ya Pasas por la carretera Y te dicen Te saltan un semáforo O haces una tropería Y te insultan Cabrón ¿Dónde vas a estar? Concejal Político Hijo puta Te dicen de todo Entonces ya De esa gente Es mejor que así Ni hablar Así estamos Me cago en 10 Y esto Regular Vamos a ver El 2014 Que ya Vamos enderezando El verano ha pasado Esto es La releche Estamos en un remanso Va a España Va para arriba Hasta los huevos Y hasta los huevos Que vamos a terminar Porque esto Vamos a todavía A mitad de camino Esto aquí Hay que ser A lo mastín A lo mastín Si el camino es largo Corre más el mastín Que el galgo Y esto Es largo Así es que Que no corran tanto De irse para ahí Que no los quieren Primero que no los quieren Ni Dios ¿Dónde coño van? El de Independientemente ¿Para qué? ¿Para quedarnos solo Para ahí en donde sea? Bueno que no quiero ni hablar de eso Eso es una Que nos estén metidos Todo el día en la tele Que lo que quiero es Que los chismosos Estos de los tertulianos Se les corte el rollo Y hablen de lo que tienen que hablar Que es Dónde va la pasta Dónde va ahí Que es lo que quieren hacer Y se dejen de tapujos Y tonterías Y todo el que esté en el fregado Con Don Luis el cabrón Que está esperando allí Para Pareja para el mundo En Alaurín O en Soto del Real Es que Joder Es que no tienen remedio ¿Cómo no me voy a cabrear? Si no me dejan ver a tele Y por en todos lados Están con la Mismas Puñeterías Coño Que pesado Han venido de cojones Del verano Encima que han estado Desfilando por 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 magistratura Que los tiene El Ruz loco Espérate que ese hombre Acabe de París Que cuando se vaya Descubriendo todo el tapujo Veremos a ver Dónde acabamos Venga que no me quiero cabrear Cuidarse Buena gente Los catalanes Que pesadilla Abur Coño O como se diga Que pesado Buena gente Y es que no me mosqueo Es que Ya Esto está de más Coño No hay que los aguante Era para decirle Que vayan De pesados Y es Era para decirle A nosotros Anda Y los ya Toma al carajo Y no quiero hablar De Del pollo Del pollo Puyol Y compañía Porque eso Toda la familia Eso bueno Catalanes Y Puyoles Habrá Así Que se llaman Que se llaman Puyoles Pero hay unos Que están metidos En todas las tiras Que si son unos cuantos hermanos Que el padre Era un paro Que con el pan Bueno Hizo Hizo casca Catalán Que aprendiera Por las noches El del bigote Es José Mari Como tonto Aprendiendo catalán Porque se le iba Aquello de las manos No sabíamos No sabremos En qué estaría metido De ese Prefiero no hablar De ese Prefiero no hablar Pero el otro Enano Ese Tiene a todos Los muchachos Colocados Hasta los Sojos de billetes Con novias Con amantes Con milonas Con chazos Que si ahora me meto aquí Que si yo Que si yo Hago 30 empresas De estas De Suiza Porque suiza Es lo que se lleva Pero lo que no habrá Es para ir en un cajón Esos han mamado Y tienen con la historia Y subvencionan Y tapan Y la revolución La revolución no La revolución es Que no levanten el cajón Porque eso tiene más mierda Que gañán Allí Abaón Andalucía Venga Con Dios Cuidado con la gente Subvencionan 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 Subvencionan